Yo estoy entre pato o pollo Que viene, que viene Pero enfoca, pero enfoca, tío En la mesa tenemos Una vía de tren, las cervezas las trae el tren Que no, en serio, hay que enfocar Ahí vemos que estamos haciendo una foto Oye, pero enfoca, si no enfocamos no se nos ve Enfoca, fuera de foca Enfoca, fuera de foca Yo he lanzado las vacías Estaba grabando eso Mira, mira, hay más por allí, ahí viene otro Es el más grande Es el mismo, es el mismo Yo he visto tener más grandes Riva Roja Me lleva una Coca-Cola En Riva Roja, pero son En Riva Roja En este lado viene más grande Yo tenía uno de esos Life is good LG Una brocha Una brocha Estamos muy lejos Pero eso sí El meu accent de Valencia A ver, parla, parla Sandré Mira Parla, Sandré A Sandré no lo he hecho pasar Yo como valenciana que soy Estoy orgulloso del museo Estoy orgulloso del museo de arroz de Valencia Museo del arroz Hay que ir A la ciudad de la arroz No, pero el museo de arroz Está pasando No, tío, no, mira Si no has ido ¿Y qué hay aparte de dar? Los pelas de puta A ver, a ver, a ver Ayer me gustó el arroz Pero si no he habido Iré Al igual Iré Al igual vas a ir Vosotros decí la verdad Estáis deseosos Yo voy a por la paella, tío Habrá que ir al aeropuerto de Castellón Habrá que ir a verlo, ¿no? Yo no he entendido nada Pero yo voy a por la paella En la ronda